Tengo una pizarra ahí atrás que se la voy a mostrar ahora. Es una pizarra magnética es para escribir con marcadores y bueno la tengo llena de papeles y cosas pegadas ahí y bueno la idea es poder mostrar la pizarra, les pegar un par de papeles y explicarles qué es cada cosa. Si no escucharon bien les pido disculpas, quería decir que se callen. Esa es la pizarra y la idea es pegar cosas que a veces vienen a nuestra mente o sea por ahí a veces decimos queremos algo como por ejemplo acá Olympus OM-D E-M1 el precio, acá tenemos los lentes que queríamos y demás y bueno vamos a hacer una cosa porque hay varias cosas para mirar. Daily journaling, weekly review. Voy a despegar una, voy a cerrar los ojos. Este de acá y este de acá. Y bueno la idea sería poder explicarles, saqué dos papeles, esto no tiene mucho sentido que se lo explique porque es una tarjeta de que me gustó el diseño pero bueno sí se lo voy a explicar. Aunque esta tampoco tiene demasiado sentido, voy a agarrar un tercer papel para que no sea tan aburrido. Bueno, estos son los tres papeles que saqué. Este por ahí, como tenía los ojos cerrados, saqué esto. Pero bueno, les explico por qué está ahí pegado en la pizarra. Es porque es una tarjeta personal que me gustó mucho el diseño y lo que hace es recordarme que tengo que hacer mis tarjetas personales, que las vengo pateando hace un tiempo y no lo he hecho. Entonces cada vez que la veo me hace recordar, ah, tengo que hacer las tarjetas personales. Y por qué creo que todavía son importantes es porque si bien tenemos el teléfono a veces para ponernos en contacto con alguien, el problema es que a veces en mi caso cuando estoy trabajando y alguien me pregunta qué hago o a qué me dedico o más allá de que por ahí a veces les cuento que hago otras cosas aparte del trabajo que hago en el café, es bueno tener una tarjeta y decir, ah, sí, mira, esto es lo que hago, soy creador de contenidos, hago fotografía y videos y este es mi sitio web, mi Instagram y si querés, míralo y le das la tarjeta. Como les digo, el teléfono no sirve pero a veces hay situaciones que tenemos solamente dos segundos para decir quiénes somos, para apuntar a la gente que vayan a un lugar donde queremos que vayan en particular, ya sea el sitio web, Instagram, Facebook, lo que sea. Así que bueno, esa tarjeta está pegada justamente por ese motivo. El número dos, este de acá, bueno arriba dice Pleometria.com y Pleometria.com es un sistema de entrenamiento de saltos, o sea que para generar potencia, velocidad. Yo lo utilicé mucho tiempo, Pleometria, cuando hacía rugby y noté una diferencia muy grande o abismal, me dio una velocidad extra al resto. Y bueno, Pleometria.com es un sitio web que lo compré hace un tiempo, eso es Pleometria.com Sé que en algún momento voy a hacer algo, no sé cuándo pero bueno, al menos lo tengo pegado ahí y me recuerdo. El tercero, seis pasos para obtener lo que uno quiere. El primero dice Forjar en nuestra mente lo que queremos obtener. A veces no sabemos lo que queremos. A veces queremos algo pero no sabemos lo que queremos. A veces le echamos la culpa al resto de lo que no tenemos, pero cuando te preguntan ¿y qué querés? Y a veces, muchas veces decimos no sé lo que quiero. Entonces, la única forma de obtener algo a veces es saber primero qué querés. La número dos es ¿qué vas a dar a cambio? ¿Qué vas a dar a cambio? En el sentido de que cuando logres la meta que logres, ¿cuál es el beneficio para el resto? O sea que en este momento te está poniendo una pauta muy clara que no es solamente para vos. No es un pensamiento o lo que quieras lograr que sea solamente por razones egoístas ¿no? Número tres, establecer una fecha. En vez de decir, ah bueno, me gustaría comprar esta cámara. Y en vez de decir, me gustaría comprarla y todos los días levantarte me gustaría comprarla, me gustaría comprarla. Y decir, bueno, para el 16 de julio de 2017 voy a comprar la cámara. Tu mente subconsciente empieza a trabajar porque sabes que para esa fecha tenés que recibir lo que dijiste que ibas a recibir. Entonces, es importante poner una fecha porque si no ponemos una fecha es como que está en el universo. Bueno, lo otro es que es súper importante es un... El tercero es armar un plan detallado. ¿Qué significa? Es que van a escribir con lujo de detalle qué van a hacer ¿no? Lo que estamos haciendo con eso es armando una película de lo que queremos. Entonces, cuando sabemos lo que queremos, nuestra mente subconsciente empieza a trabajar para darnos lo que queremos. El número 5 es poner todo junto eso. La parte cuando enfocamos en nuestra mente lo que queremos, que vamos a dar a cambio, establecer la fecha y el plan detallado. Eso lo ponemos todos juntos. Número 6 que sería el último paso es todos los días cuando te levantas y antes de irte a dormir lo que vas a hacer vas a decir. Ármense la película, leanlo todos los días a la mañana, a la noche y bueno, esperen a que suceda. Bueno, se terminó el vlog de hoy. Lo único que les puedo decir es que vayan y prueben. Agarren el tiempo que tengan, las ganas que tengan, todo lo que tengan, pónganlo en lo que quieran realmente. No esperen más, no esperen más a que las cosas sucedan por arte de magia. Les agradezco por mirar. No se olviden de suscribirse, pónganlo en me gusta y compártanlo con la gente que quieran. Nos vemos mañana. Chau.